Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a Santo y Leña, porque todo, porque todo se quema. Soy Macho Álvarez y pesco a la encandilada a las 2 de la tarde y me la banco. Llamo a la señora Indicará y no solamente me dice la hora, sino me dice, hola Macho, ¿cómo estás? Amigas y amigos, tenemos un verdadero informe. El comando ecologista que robó el tucán de Villa Dolores habla en exclusiva para todos nosotros el papagayo. Amigas y amigos, bienvenidos. Hola, Checho, ¿cómo estás? Chévere, macho. Engaché un chivo de champú, estoy chocho. Mucho, Checho, mucho. ¿Qué tenés para nosotros? Hice un espectacular informe sobre exjugadores nacionales. Estuve con el Chori, el chengue, el chino y el chango. ¿Quedó bueno? Chencha chenal. Bueno, ¿por qué no le pides al chingo que te dé con el garrote de matar gorilas? ¿Pelotudo? ¿Con el chipote? Claudio, ¿qué tenés? Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones. Es Sandro, ¿entienden? Sí, ya me di cuenta. ¿No te gustaría seguir los pasos de Sandro? Me des condiciones para cantar. No, para morirte, idiota. ¿Sabés qué? Sí me lo dice, macho. Siento un olor a podredumbre, olor a fracaso, olor rancio, olor a pata, olor a zanja, olor. Siento olor, siento olor. Macho, estaba acá, claro. Estaba acá, vení, vení, vení. Acá está. Miren esta cara lo que es. El fracaso de hecho personal. A ver, ¿qué preparaste para nosotros? Preparé algo muy bueno para hoy, macho. Puse una cámara en el baño de la casa de Karina Viñola y Gaspar Valverde. Ah, Gaspar. Gaspar. Bien. ¿Y por qué en el baño? Porque, bueno, viste que ella dice que tiene problemas de tránsito lento. Y él me parece que le usa la planchita. ¡Idiota! Ay, Dios mío. ¡Idiota! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! Pero dame una cosita, ¿vos sos empleada mía o estás haciendo una pasantía? Ah, justo, ¿sabés qué, macho? Te quería hablar de eso porque yo todavía no cobré marzo. ¡¿Y querés cobrar?! ¿Y querés cobrar? ¡Te estoy hablando! ¡Te voy a matar! ¡Te detesto! ¡Te odio! ¡Por Dios, por favor! ¿Quién saca ahora las papas de fuego? ¿Y quién va a ser? ¡Macho! ¿Qué hiciste? Tratar de estar mejor. Claro que sí, chicos. Claro que sí. Puse una cámara oculta en el baño de Karine Gaspar. ¡No! 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 ¿Dónde estudiaste? ¿Un máster? ¿Un PhD? ¿Un PhD? Es Alba Nunez a veces. Academia Speedman. ¡Sí, grande! ¡Dios mío! Pero Gaspar, Gaspar querido, ¿podés dejar de usar la planchita, mis cremas y todo, por favor? Sos un ejemplo patético para las nenas El macho de la casa al padre Tiene la planchita y la cremita, por Dios Tenés razón Lo siento, lo siento Dejale de poner nombres y que hable la planchita, dale No, 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 que me tengo que afectar, dale Ya voy Qué programa, amigas y amigos Y todo, y todo gracias a mí La semana que viene tenemos una cámara oculta En el envase de pintura De Aldo Silva Amigas y amigos, soy Macho Álvarez Y voy a la zapatería y no pido calzador Llamo al delivery Y le paso más la dirección Esto fue santo y leña Porque todo, porque todo se quema Chicos, y si pedimos unas pizzas Y las mandamos a Canal 12 Dame el teléfono Yo estoy sin minutos, ¿sabes qué me quedo? Me quedé sin tarjeta La clava ahí Eh... Le pido el teléfono Gracias No tengo muchos minutos No, no te preocupes, no te preocupes Es cortito, es cortito Es cortito, hay una pesería en la ciudad de Roma Es espectacular en Italia Es como un amigo ahí que es espectacular Bien quemadita, la sacan ¡A Carlos! ¿Cómo va, Carlos? ¡No! ¡No! ¡Ese número es de la idiota, la fracasada! ¡Estamos yendo nosotros! ¡Sí, la fea, bien fea! ¡Un feina! ¡Un feina! ¡Sí, ahora, ahora! ¡Sí, te mando un beso grande! ¡Mandame, sí! ¡Macho, los minutos! ¡La familia! ¡Los minutos, en serio, me quedas un minuto!